¿Cuáles son las características más positivas? Creo que las características más positivas son que puedes organizar tu tiempo, que puedes elegir los temas en los que quieres trabajar, pero además una vez que has empezado un MOOC todos esperamos que lo termines, pero puedes decir en algún momento que eso no es lo que necesitabas o lo que querías y cambiarte a otro, es decir, es más o menos como un tipo de formación más adaptada a las necesidades de cada uno y más personalizada. Creo que es muy positivo porque la mayoría de los MOOC que yo he hecho y los que se hacen en el INTEF tienen una aplicación profesional directa, es decir, todo lo que se va aprendiendo se lleva a la escuela, al aula, al contexto profesional y luego vuelves a reunirte con más gente. Entonces creo que es una forma también de aprender acompañado, que a veces en otras modalidades de cursos te cuentan algo, te vuelves a casa y no tienes a alguien ahí que siga contigo. Bueno, se están planteando consultas o se están pidiendo propuestas acerca de hacer actividades interactivas novedosas. ¿Qué actividad interactiva novedosa propondrías tú? Bueno, yo quería hacer unas actividades interactivas que iban un poco fuera de la plataforma porque el último módulo de nuestro curso es sobre conversaciones y qué mejor forma de aprender que conversar. Pero bueno, como estamos en el diseño de la unidad 4 y son 5, me gustaría eso, que hubiese la posibilidad de tener actividades interactivas donde dos profesores, más allá del P2P que venimos haciendo desde hace tiempo, pero durante un tiempo breve pudiesen hacer algo juntos o interactuar o intercambiar ideas de forma más directa.